¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos y bienvenidos a VicSpain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, yo creo que este vídeo no tiene ni presentación porque, como estáis viendo, hoy os traigo el vídeo de la Sportsman White Christmas 2018, ¿vale? Os recuerdo y os dejo por aquí arriba una etiqueta por si no habéis visto el vídeo anterior, el vídeo de las Navy Camuflaje. Pero hoy toca ver y repasar todas las ediciones White Christmas que Victoria nos ha sacado en los últimos años. Pero antes, como no, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues aquí la tenemos y como siempre lo primero que vamos a hacer es sacarla de esta caja. Que realmente la caja es la misma que la de los últimos cuatro años, la verdad es que el formato me gusta bastante, pero sí es verdad que es un poco, llamémosle, endeble, ¿no? Pero bueno, me gusta el formato, la ventanita y también que tenga esos copos dibujados. Obviamente la caja suele ser más grande o más gruesa, mejor dicho, según el número de capas de la navaja. La del año pasado ya os digo que era, pues, más ancha que la de este año, obviamente. Vamos a sacarla de la caja. Yo no la he tenido en la mano todavía, os lo aseguro. Ya sabéis que en las últimas reviews estoy haciéndoles el unboxing a la vez que vosotros para contaros mis primeras impresiones. Y bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, no sé, la impresión que me da, obviamente, es que es pequeñita. Y es pequeñita comparada, claro, está con la última, que era una Explorer con muchas más capas. En este caso, esta navaja, esta Sportsman, tiene 84 milímetros y tiene solamente dos capas. También deciros que tiene 13 funciones, ¿vale? Pero, pero, bueno, 13 funciones realmente es lo que tendría una Sportsman normal y lo que Victorinox dice que tiene en su página web, ¿vale? Pero, a mí, si no me fallan mal las cuentas, esta Sportsman White Christmas tiene 14. Porque, como estáis viendo, viene, que me encanta, con un mini destornillador blanco. Ojo, no es gris, es de color blanco. Y eso me ha gustado, vamos, muchísimo, ¿vale? Creo que es darle un puntazo más a esta Sportsman White Christmas y diferenciarla bastante de la Sportsman. Bueno, vamos con ella y luego vamos a compararla con el resto de las de Navidad. Me encanta el dibujo en la cacha, ¿vale? Ese garabato, porque al fin y al cabo es como un garabato, donde podemos ver, pues, que tiene forma de árbol de Navidad. Yo creo que a todos nos gustó la primera vez que la vimos en Internet, ¿vale? Y en persona, no de frauda, en directo, ¿vale? Me gusta tanto o más que cuando la habíamos visto en Internet. Sobre todo, pues, eso, que con un simple trazo tiene un árbol de Navidad dibujada en la cacha. Bueno, chicos, sabéis, y repito, que tiene 14 funciones, entre los que destacan la hoja grande. Que, atención, porque la hoja grande viene con unas estrellitas grabadas que la hace, pues, mucho más especial esta Sportsman, ¿no? ¿La estáis viendo? Es una pasada, en serio, es una pasada. Como dato curioso también, deciros que por este lado nos encontraremos con la lima de uñas modificada por Victorinox, ¿vale? Lima de uñas con limpia uñas. Sabéis que la anterior, pues, pegaba en la hoja, ¿vale? Y hacía que, al abrir y cerrar la hoja, o al abrir y cerrar lo que es la propia lima de uñas, rayaba la hoja. Bueno, pues, eso, la han modificado y esta Sportsman ya viene con esta lima de uñas, ¿vale, chicos? Y, por la parte de atrás, como dato más curioso todavía, como ya os he dicho, tiene que, de verdad, que me ha vuelto loco, tiene un mini destornillador que es de color blanco, chicos, mirad. ¿Vale? A ver. ¿Sabéis que todos son de color gris? Pues este es de color blanco. Han querido hacerlo a juego de la propia navaja. Y eso creo que le da un plus para que esta navaja sea, pues, una gran edición especial, ¿vale? Yo no sé qué os parece a vosotros, repito, a mí me encanta, en directo gana muchísimo, miradla ahí, gana muchísimo. Es verdad que parece poquita cosa comparada con la de otros años, al igual que me pasó con la Evolution 10, que a mí me parecía poquita cosa, de hecho, es la que menos me gusta de todas. Pero, chicos, es una Victoria, no os tiene la forma de siempre, es de 84 milímetros, que a mí me vuelven loco las de 84. Y, además, ese, repito, ese garabato en la hoja, pues, no sé, la hace que para mí sea, no sé si la más bonita o no. Vamos a dejarla por ahí y vamos a compararlas todas. Para la gente que quizás sea nuevo en esto y no conozca las anteriores años, voy a enseñarlos todos, esos modelos, y, bueno, sigo, vamos, fastidiado de la garganta, así que, perdonad. Vamos a compararlos todos y vosotros me diréis en los comentarios qué modelo os gusta más, ¿vale? Bueno, pues aquí los tenemos todos. Sportsman White Christmas del año 2015, Evolution 10 del año 2016, Explorer del año 2017 y Sportsman del año 2018. Vamos a recordar qué tenían de especial y es que, por ejemplo, esta, esta Klimber del año 2015, la verdad es que a mí me encantó. Es verdad que en este caso la única diferencia con la Klimber normal, obviamente, era la caja y nada más, las cachas quedan de color blanco porque ni siquiera, ni siquiera, ¿vale? Traía la hoja grabada ni nada por el estilo. Así todo a mí me gustó muchísimo, muchísimo, porque este tipo de cachas nunca las habíamos visto por el año 2015 y la verdad es que, bueno, no sé, chicos, a mí sigue siendo con el paso del tiempo una de mis preferidas, ¿vale? Es muy lisita, muy limpia, muy, no sé, es una de mis preferidas, pero sin ninguna duda, ¿vale? Simplemente, cambio de cachas y la caja. Es verdad que no tenía muy allá, pero era la primera que Victorinoz sacaba al mercado como White Christmas. La ponemos por aquí y vamos a la que, para mí, al menos para mí, es la más fea de todas. O sea, sinceramente os lo digo. Esta Evolution 10 que Victorinoz sacó, yo no sé si es porque es una Evolution de 85 milímetros, no era, entre comillas, una Victorinoz, no sé, chicos. A mí particularmente no me daba mucho más. Entonces, obviamente aquí, este año, sí que nos fascinó porque en la hoja, como estáis viendo, venía grabado unos copos de nieve. Claro, cuando la vimos en internet se nos caía la baba, ¿no? Al ver que una edición limitada venía con ese grabado en la hoja que tanto nos gusta. Bueno, obviamente para mí lo más importante de esta navaja es ese grabado en la hoja, pero, repito, que no, no, vamos, para mí es la más fea de todos los años. Pero, simplemente yo creo que es porque es una, me está trolleando la cámara, ahí, porque es una Evolution, yo creo, no es una Victorinoz, llamémoslo, ¿no? Es de la colección de Demon. Y ahora sí, vamos a coger la del año pasado, que la tenéis más fresca, que es esta Explorer del 2018, que claro, esta nos llamó muchísimo la atención porque venía con estas cachas en 3D, con esos dibujos de los copos de nieve. Y aquí nos gustó. O sea, aquí había chicha porque ya veíamos una navaja consistente, con varias capas, una navaja de 91 milímetros, habíamos pasado una de 85 a esta, y claro, nos gustó muchísimo. ¡Hombre! ¿Qué fallo le veo a esta? Pues que esta, están muy bien las cachas, pero no le pusieron nada en la hoja. Entonces, bueno, es verdad que me gusta mucho más que esta, pero no sé cómo la veo, chicos, no sé. Bueno, quiero que me lo pongáis en los comentarios, ¿eh? ¿Cuál de las cuatro os gusta más de todas estas White Christmas, vale? Es muy chula, es verdad, las cachas son preciosas, pero creo que hubiese quedado 100% completa si nos hubiesen puesto un grabado en la hoja. Vamos a ponerla por ahí. Y ahora sí, vamos a coger otra vez la de este año, que como veis, evolucionó, ¿vale, chicos? Cachas diferentes nada más. En este caso, cachas diferentes y grabado en hoja. Cachas diferentes sin grabado en hoja, pero con un grabado en 3D bastante bueno. Y creo que este año, vamos, como se diría vulgarmente, Victorino, se la saca, ¿vale? Y nos hace una navaja con cachas diferentes, blanca, una Sportsman con un árbol de Navidad que me vuelve loco, ¿vale? Con la hoja grabada, chicos. Y como les parecía poco, se les ocurrió meter ese mini destornillador de color blanco que al menos a mí, chicos, me parece que es un puntazo y algo muy grande para esta Victorinox Sportsman White Christmas 2018. Quiero recordaros que solamente salen en el mundo 15.000 piezas de estas, ¿vale, chicos? Y que si la queréis conseguir, ya sabéis que podéis hacerlo a través de los dos colaboradores del canal, ¿vale? Cuchillería Gómez en España, en Pamplona, ¿vale? Que sabéis que hace envíos a todo el mundo. Y la navajería en México, que además ahora mismo la tiene en preventa porque llegará en 15 días aproximadamente a México. Y al estar en preventa tiene un precio especial. Así que si queréis haceros con ella rápido, vamos, y a un precio genial, podéis comprarla ya en la navajería en preventa. Acordaros. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta review de esta Sportsman White Christmas. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de demostrármelo es apoyando el vídeo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Y no olvidéis activar la campanilla, así YouTube os notificará cada vez que subo un vídeo. Recuerdo y exijo que me dejéis en los comentarios qué modelo de los cuatro os ha gustado más. Vuelvo a repetir que esta para mí es la más bonita de las cuatro, o al menos la más completa, porque es muy diferente a lo que sería una Sportsman original, ¿vale? Y, como no, os recomiendo que la compréis, que no pase como con la primera, porque la que salió en el 2015 nadie miró para ella, y ahora todo el mundo está loco queriendo conseguir una, y es muy, muy difícil conseguirla. Así que nunca es tarde para empezar a coleccionar estas White Christmas, que por otro lado, nunca sabemos hasta qué año se van a fabricar. Os recuerdo que solamente hay 15.000, así que si la queréis, no olvidéis comprarla lo antes posible. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo con las últimas novedades que Victorinox ha sacado en el mercado. Y el próximo vídeo será, como no, el de la Year of the Pig, año del cerdo chino. Nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí, en Big Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!